Muchísimas gracias, gracias a nombre de Wendy y su servidor Jesús Soltero que estamos con ustedes aquí en los programas gruperos más contundentes que hay Felicidades a esta juventud grupera que viene a enriquecer el mercado Porque muchos dicen, oye los gruperos está a la baja, no hombre que va a estar a la baja Si esto apenas está empezando, agárrense porque hay que subir todo esto porque es orgullo de la onda grupera Y ahora vamos a continuar con esto que es lo más, lo nuevo de su material ¿Cuál es la canción? Resta una oración ¡Infrable! ¡Ok! ¡Arriba las mujeres solteras! Estás en un error y muy equivocada Si piensas que voy a quedarme sentado Y verte partir No sé pedir perdón Y nunca lo he intentado Sé que no es pecado, pero ya estoy casado Tu amor la llegó hasta aquí Batallé para moltearte a mi amor Me rendí a tus gemidos Me rendí a tus gemichos, me di todo Y ahora me di eres un cuento Que mi amor no te interesa Que me quites Que ya estoy Reza una oración Para que no te encuentre Besar de tus labios lo que perteneces Nunca lo intentes porque por tu cariño No te imaginaste lo que soy Unido a la soltera A ver mis manos arriba Arriba De un lado A otro Saltando Saltando Batallé para moltearte a mi modo Me rendí a tus gemichos, te di todo Y ahora me di eres un cuento Que mi amor no te interesa Que me quites Grilla a ti Dice Reza una oración Para que no te encuentre Abrázate a alguien Tocando tu cuerpo No resistiría Y te lo advierto No vayas a hacer lo que hagan Reza una oración Para que no te encuentre Besar de tus labios Tú me perteneces Nunca lo intentes porque por tu cariño No te imaginaste lo que soy capaz Dice Miguel García, gracias Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero L app apply a la televisión Más de cuatro décadas en el sector Más de cuatro cálidos Más de cuatro cálidos Que va a te dar Qué bien Verja que el actor primero Soltero